Listo. Al rato... ¿A qué hora se empieza el torneo? ¿Relámpago? El relámpago ahorita veo. ¿A qué hora dice? No te escucho, güey. ¿A qué hora dice que empieza? ¿A qué hora empieza el torneo relámpago? ¿A qué hora empieza el torneo relámpago? ¿A qué hora empieza el torneo relámpago? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Quién Luffy? Buenas tardes, muchachos. Uy, mira cómo viene la guerrera. Tapuyola ahí. Y Rikard también. Kruijf, Romario. Vamos a hacer la misma dosis. Vamos a aplicar la misma dosis. Pon a McKennie por banda. Y bueno, vamos a tener que ir... con... 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 Romenigue en medio arriba. Kruijf y Messi, ¿no? ¿Cómo ves? Dejamos a Romario para cambiar. ¿Haberts por Beckham o así? Yo creo que dejas a Haberts. Porque pica muy bien. Entra muy bien el... Beckham, pues... Puede entrar de recambio. Saludos a todos, chicos. ¿Cómo están? Franco, Pablo, Mario, Andrés, Maximiliano, Franco Ezequiel, Javier. Voy a transmitir mi partido contra Kalahar mañana. A chingar, ¿cuál partido? Hay que... hay que poner a Kruijf, este... Bueno, esto... Bueno, les quiero comentar. Me insisten mucho. Me insisten y me insisten mucho. Y este... Yo le... Traté de jugar un partido con él la semana pasada. Pero ya estaba muy ocupado. La verdad es que igual tiene bastantes seguidores ahí en Facebook. Y, pues... La gente se anota para jugar ahí. Entonces... Quedamos en que... Tal vez en algún momento coordinamos. Pero no quedamos en nada. Vaya. No tenemos ninguna... No tenemos ni fecha, ni nada de eso, muchachos. Simple. ¿No pusiste a Kruijf, güey? Sí, lo puse. Sí. Ah, entonces no vi el cambio reflejado. Está de... SD por la izquierda. Ok. Pero, muchachos. Va... Ese partido viene. Sí, en un momento vamos a coincidir o vamos a coordinar y viene. Y claro que se los voy a transmitir, muchachos. Quieren ver cómo... Creo... Creo que... Creo que Kalahar... Tiene más nivel que yo. No sé decirlo a ciencia cierta cuánto más. Hasta que no me enfrente con él. Creo que he jugado con él en el... En el ranking igualado. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Vaya, no me acuerdo de su... He visto algunos partidos de él. A veces entro en su... En su streaming en Facebook. Y obviamente se ve que juega muy bien. Si es cierto, no lo metí. Sí, señora. ¿Qué pedo? Pues es que vienes como medio drogado, carnal. Déjalo ahí a... No, carnal, eso era ayer. Déjalo ahí. Ponlo como extremo izquierdo a... A Cristiano Ronaldo y vamos así. Y lo cambias más tarde. No desperdices cambios. Como quiera va bien. No, no. Sí, sí, sí. Dale. Al tío Doria, bienvenido. Carlos Gonzalo, bienvenido. Sí, sí. Yo lo voy a hacer para divertirme. Y de hecho, pues, sí, me interesa mucho jugar... Siempre a mí me interesa mucho jugar con gente que sabe más que yo. O que sabe, porque cada quien tiene su estilo de juego. Cada quien juega de una manera diferente. Y a mí me gusta siempre, pues, enfrentarme con ese tipo de gente. Vaya, por situaciones de... ¿Qué aprendo? ¿Qué me pueden... ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprenderles a esas personas? El hecho de decir yo aprender no quiero decir que sea mejor. O sea, peor simplemente que hay gente que sabe hacer cosas que a veces uno no sabe y no te das cuenta hasta que no te enfrentas con esa gente. Y pues, me gusta a mí mucho eso porque así aprendo cosas nuevas. Y bueno, así es que... Creo que es de la forma en que uno puede intentar crecer. Ahí estaba. ¿Cuál es el juego? Mira, te quedo. Me quedo para atrás, si quieres. Me equivoqueo para atrás. Bueno, ahí está Richard. Toma, Vieira. ¡No mames, a Vieira! Vengo. Bueno, está Vieira. Portero. Ven con ella hasta que te llegue. Bueno, ahora sí. Mira. Bueno, bueno, bueno. Toma, Vieira. Richard, si quieres. Listo. Toma, Vieira. Otra vez. Bueno, bien, ahí lo venido. Ese Richard tiene una calidad para mandar los pases que me encantan. ¿Un tipo Eriksen? Ah, yo creo que sí. Ay, pensé que me había esperado lo suficiente. Mira, pinche vato. El paso que dio ahí. Dice, no, estás jugando desde tu jet privado, Tepi. Y dice, no, no, estoy jugando aquí a puertas cerradas con mi amigo Fabián, que es con uno de los colegas que mejor me coordino a la hora de jugar cooperativo, ya lo saben. Tiene mucho que no se haya un directo de cooperativo y pues vamos a estar haciendo esto. Vamos a intentar esto. Pues no perder. Llevamos hasta el momento seis victorias, Fabi. Cinco. Cinco victorias. Qué buena, Fabi. Cómo la p... Ahí era. Dos toques. Hay muchísimo ruido, dice. Puede ser que es la tele del Fabi que se escucha en el video. A ver, ahorita lo voy a bajar. No, 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 no. Tienes que hacer cosas acontecernos, hay algunos que podían seguir ese ejemplo. Era para Ronaldo. Yo la intenté, le di toda la barra para... Mira ahí, aún así. Este güey... Sí, según yo estaba en línea. A ver, ahí le bajé a la tele, a ver si yo no... Se oye tanto ruido. Tienes un ventilador o algo así Es el Playstation Es la turbina del avión Del Playstation Entonces ahorita sabes que Eso del 100% Del volumen del micrófono Creo que está de más Le pones un 80 Ahorita le bajamos Un 70 por ahí Vamos Homenigge Nunca les ha pasado muchachos Que a veces el Playstation Ahí le bajé al 80% Al micrófono Por el ajuste ¿Lo ajustaste? ¿Cómo? En ajustes Si Gracias Fabi Vengo, 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 vengo Me presento por acá con Messi Uy, que mal En la posición El Chico, que no me la regala Como sea No había gente próximo Piñera Contra Te doy Tendrón Otra 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 Uy, quedaba. Mira si pasaba, te queda, te queda, te queda. Ah, qué suerte tuvimos ahí con los robots. No hay más, muchos, que pueden ser más fáciles de eso, pero mira su movimiento. Él sabía instintivamente que el keeper tenía dificultad de mantenerlo. Ha sido un caso de hombres contra niños. Eres Müller. Neymar. Eso no es un problema. Ese pinche Neymar es bien chillón, güey. Acabas, güey, a donde le cambian la greña. Vámonos, no te tires, papá. Vámonos, no te tires, papá. Venga. Estamos contra la computadora, ¿no? Son dos, ¿no? Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Tu intervalle es un Benz. El juego ya ha resumido No cambios en el intervalo de cada lado Gets away from his opponent Tries a shot Bonito Oh 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 No se ha ocurrido ya. Bueno, creo que hemos llegado a la humiliation ahora. Esto podría hacer un daño realmente psicológico. Se ha hecho el verde. Hace un día en el oficio para él. Esa defensa debe estar enferma de la situación. Ha sido persistente y ruta en todo el juego. Solo no ha parado de funcionar. Las cosas se ve muy fácil, casi demasiado fácil aquí. Tomás Havertz. Messi o Ronaldo, bueno, bueno. Ah, qué pedo Ronaldo. Che vato. Viene malito. Oh, sí, viene. Me dio chorrillo al güey. Me dio chorro. Me dio chorro. No se confía en la misma línea de jugadores. No se confía en la misma línea de jugadores. Es cierto. Las personas que están detrás. Sí, absolutamente. Se abre la oportunidad de no solo los jugadores que están detrás. Pero los jugadores del medio también. Estos подходían a l conversar. Tú quedas en el deprimiento. ¿Qué objetivo tiene el deprimiento de empolsado? Ya, mamá. Nadie. Un perito en el deprimiento. Un perito en las presas de dios no hubiera. Así es que no hay después una открыte. Mencia. No se ha termsado. Ve cuando ha licitado. Esa mina tiene mucha fuerza Pero, pero No mames Esa no era Uy, me está pegando unos tirones la conexión ahorita Sí, se la vi un poco Qué buena Va toda la banda, hasta la otra banda De con Rija, de con Rija Uy, mira Toma No sea el favor Perdón, muchachos Es que vamos 5-0 Si no, no lo hubiera hecho Robase Libera a los extremos Ahora sí salió Bien, pinche Ronaldo Igual para afuera Sí, sí, sí El abuelo Jaime Qué tranza llegando y reventando Gracias Menos mal que están ganando 5-0 Dice Franco Mañana Club Selection Sí le voy a tirar a donde viene Ese tag A donde viene Al Bayern A ver, déjenles digo Déjenles digo Al Bayern Munich Al Tottenham Y a A ver, ahorita les digo Le voy a tirar a 3 club 3 club selección, muchachos A 3, solo a 3 Llegó Ay, chiquita papá Será al Al Everton Le vamos a tirar a Everton Al Everton no le vamos a tirar Puede ser que sí Al Tottenham Al Arsenal Al Arsenal No le vamos a tirar Le vamos a tirar al Tottenham A Bayer Leverkusen Y Vale, papu Ah, perdón, perdón, perdón Ah, sí, señora Perdón, perdón Bueno, entonces dijimos que al Bayern Munich Al Bayern Leverkusen y al Tottenham Tal vez al Everton A eso les vamos a tirar Por favor, no le vamos a tirar Portero, portero, plan Portero seguro El portero muy seguro Mira Romario No Uy Ay, no mames Lo había movido al lado contrario Oh, revienta Así van a hacer las cosas Muchachos El Deiz, pues realmente no le voy a tirar por el Deiz Al Bayern Munich Le voy a tirar por el El defensa que viene ahí Que lo quiero probar destacado Que se me hace muy interesante Ese Defensa Ta Por ese Por ta Es que le vamos a tirar Más que Que cualquier otro Vamos a intentar sacar defensas De estos De estos Club Selection Del Tottenham Nos interesa Sánchez Y Delia Lee También me interesa Del Everton Me interesa Está el Cavern Lewis Este voy a decir Bueno Este es este Joven Promesa Y está Sidibe También El Bayern Munich Me interesa A ver Hernández Es el defensa Es el defensa Y nada más Bueno pero ya estará Ya estaremos viendo ya Viendo ya los Club Selection Ya vienen acá Mañana Pues vemos que se hace ¿No? Vamos a Estoy listo Estoy listo Yo solamente tengo para una tirada Bueno y tirale al Al Club Selection Que Este el jugador Que más necesites O el que más te guste Y capaz que te sale En el Liverpool Bien ahí ¿Qué dice? Tira todo lo que se mueve Dice el abuelo Gaming Si señora Tenemos Es goloso Dice el abuelo Le encanta la paleta Si señora Dice Hola Tepi ¿Cómo estás? Silvestre Bienvenido Silvestre Está Alón Bienvenido Raúl Perugamers Bienvenido Muchachos Raúl Perugamers Tiene canal El abuelo Tiene canal Suscríbanse Por favor A los canales vecinos Apóyennos con eso Por favor Bueno 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 Ahora si se queda aquí Mitch ¿No? ¿Cómo ves? Si Puyol Por piqueno Si Así Puyol Y Bandai Ahí déjalos No Deja Puyol Pero bueno Está bien Piqué Piqué Bandai Está bien Ahí Ahí está Ahí está Listo ¿Qué más? Ya ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Estamos bien A ver qué tal va Irapón Segundo tirador Pon a Beckham Todas las tiras Todas las tiras Roberto Carlos ¿Verdad? Sí Ah ya está Listo Nada más pon Segundo tirador A Beckham Pablo 99 No comprar monedas Si no le gusta jugar Match Day Pues es respetable Yo sí estoy jugando Match Day Para sacar las moneditas De hecho Creo que tengo 80 monedas Ahí guardadas En la caja Ya se desconectó Uno carnal Antes A lo mejor Eran tres O eran tres Ah bueno Cerrada Y no lo que voy a decir Ah bueno Listo ¿Eh? Aquí no es el plan Y Propag nothing Sí No lo sé Pero no bueno ahí está una victoria más y vamos menos 6 8 bien 8 8 bien entre entre comillas 8 llevamos 7 este fue nos regalaron una pablo arturo hernández 7 pito acabo de jugar contra un tal crack pez colombia hashtag americano le iba ganando 2 a 1 y me empezó a insultar a la mala qué opinas de ese tipo de gente y yo opino que son dos cosas hay que entender porque lo digo porque antes yo lo hacía muchachos antes cuando me andaba mal el gameplay yo pensaba que todas las personas que jugaban conmigo cuando pasaba eso me estaban haciendo trampa y los insultaba con de todo con mensajes y todo pero bueno llegó la luz a mi cabeza y entendí que no era culpa de ellos en la mayoría de los casos hay algunos que sí son tramposos en la mayoría de los casos entonces lo que te quiero yo decir es que a lo mejor ese chabón puede ser que le iba mal el gameplay puede ser que le iba mal y obviamente se quedó muy enojado con por la derrota es evidente es más que evidente que quedó muy molesto y frustrado entonces no no está bien ofender no no es una excusa para ofender a nadie pero yo te lo digo porque en algún momento dado todos los insultos fueron impulsados por la frustración y el enojo de haber perdido un partido que a lo mejor en su opinión le iba muy mal y conami te ayudó pueden ser muchas cosas al final te recomiendo no insultes no regreses un insulto más bien pues tira buena onda para que las cosas se calmen y puede ser que hasta encuentres un amigo me ha pasado me ha pasado que de hecho me pasó ayer ayer le mandó un mensaje diciéndome eres un sucio por gastar dinero por tus leyendas y esto y aquello y si tenía yo una plantilla nos emparejó el matchmaking tenía una plantilla de mil mil puntos de valoración más que él y le gané cinco cero bueno lo que yo le contesté a los insultos le dije quieres jugar un amistoso y jugamos un amistoso entonces yo como de una plantilla con sin ninguna leyenda con jugadores normales de hecho la valoración de la plantilla fue mucho menor a la de él eran mil puntos menos que la de la de él y le gané ocho a cero entonces le expliqué yo que debía de entender el que a veces el juego pone mano y estas cosas y que yo por por simplemente por situaciones de estadística si le gané con una plantilla inferior 8 a 0 y con una plantilla superior 5 a 0 es que el juego le estaba ayudando y es que me andaba con mucho handicap erré muchísimos disparos a puerta ese partido que jugamos en en línea en el ranking tenía que haberlo ganado fácil 12 o 13 a 0 pero solamente entraron 5 y al final de todo con buena onda y todo este jugamos un partido de cooperativo jugamos jugó en una sala de 11 conmigo y somos amigos y de hecho me está preguntando algunas cosas cosas del internet que ni siquiera sabía ya le expliqué tienes que conectarte con con un cable esto y aquello y ahora somos amigos y ya se suscribió al canal que al final eso es extra no importa qué es lo que quiero decir que no respondan ofensas con ofensas simplemente pues vaya tienen buena onda aunque les tienen mala onda a ustedes y si al final pues regresan más mala onda pues nada más no hagan caso déjenlo así pasa nada no insulten o bueno les recomiendo no hacerlo mira me acomode ya un asiento el valor y bueno vamos a dejar en estos vamos a cambiar vamos a vamos a cambiar de tema que me acaban de mostraron por ahí les voy a meter 5 por festejar si venga vamos allá vamos a concentrarnos al patio ah ah no me va 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 Intercepto Ahora es Messi Cubic Messi Uy, ahí estaba mal acomodado Sí, sí Portero Adelanta las líneas una rayita, Fabi Están, están defendiendo con tres defensas estos Yo me di cuenta No, no, son cuatro defensas Bueno, está bien, venga, vamos allá Ahí está Havers Para que abra un hueco ¿Qué queda? Portero No, no, no No, no No, no No, no No, no Para los extremos Porque están bien metidos atrás Y como tienen cuatro defensas están bien marcados ahí atrás Para que regresen un poquito, pivoteen un poquito Y reciban un poquito más libres Ok Digo, quítalos deliberado, vaya Fuera de juego, puta No Yo se la mandaba a... A Ronaldo, pero bueno No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Silvestre dice no tengo ni a Van Dyne ni a Aubameyang Bueno pues entonces hay que tirarle a Liverpool Porque creo que vienen los dos ahí Listo Vamos a ver si aquí sale Mira que suerte Tiro de esquina venga Mamba ahí vienes para arriba gana una Nooo todo fuera de juego Oh perdón el Arsenal no Si señora ya no tiene lo que está diciendo Entonces hay que tirarle al 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 Liverpool y al Arsenal Si Vamos a ver si no Vamos a ver si no Bien ahí ya se abrió más el campo Y estamos generando más No man es que pinche pase Van Dyne Ah pero no puede ser cuantas veces la tenemos que quitar Vengo 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 Hay que hacer unos cambios hay que meter a Corey que está para arriba Por Javier Si Mira Pon a Richard como MCD por Beckham y Beckham arriba como MO Y Yo creo que así Entonces creo que es por Rummenigge Si No A ver Saca Como está Rummenigge Así es como me dijiste mira Así que tal cual está Bueno está bien nada más libera Libera a Messi Vaya no lo pongas como liberado ¿Está como liberado? Ya los quite Ok Listo A los dos ¿no? Y a Ronaldo también Si 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 Que se involucren un poquito más ahí Venga No No me anda mal me anda mal Pero esta es exactamente la acción de la acción de cómo se hagan de la acción Jim No hay mucha subtilidad o sofisticación en esto Esto realmente es una cuestión de la necesidad Esto tiene que ser hecho ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Venga, con calma! Cristiano Ronaldo ¡Pero por qué hacen eso! ¡Pero por qué hacen eso! ¡Pero por qué hacen eso! ¡No me gusta! ¡No me gusta que se la jugó! ¡Pero por qué! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pero por qué hacen eso! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ronaldo, looking to penetrate opposition lines. Paris Saint-Germain are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Cristiano Ronaldo, nice touch. Throw in. Come on, Fabi. Come on with her, come on with her. Come on, Fabi. Well, it was bugged. It had to be a Brazilian match, nothing happened. Let's go to the next one. What do you think? Where the other manager has still left his home and left his cell phone. And they went to the next one. Yes. And then we closed the door. We had several, but well. No, we couldn't. Viragordinho. ¿Qué significara eso? ¿Y el que dice? Viragordinho. ¿Su nombre de usuario? ¿Qué significara? Cualquiera Kazoo, bienvenido amigo Apaga la licuadora, te pido Carlos, bienvenido Yo puedo llegar, si estoy cerquita de los 2000 también Pero ahorita estamos jugando cooperativo R18 Dice bro, como hago para tener 3 formaciones En my club, saludos desde Boston 3 formaciones, a que te refieres 3 directores técnicos O A que te refieres, no entiendo Porque hay Hay No se si todavía hay entrenador, todavía hay entrenadores Que tienen 3 diferentes estrategias Al ataque, defensa Y no se que otra Palwin, saludos amigo Palwin, saludos desde Piwin Latula En Nicaragua Eres un crack Pero como, 3 directores técnicos Aquí, bueno aquí en formaciones Que aquí no se puede A ver, ahorita te explico Añadir al director técnico asistente Ahí le das click Y ahí añades al director técnico asistente Que tú quieras Para que te pases a la tercera A la tercera instrucción Y le vuelves a apretar el cuadrado Y añades al otro director técnico asistente Que tú quieras Todos los cambios Que quieras hacer Posicionales De posición Porque varian Las posiciones El delantero te puede quedar En la defensa Todas las posiciones Para acomodarlos en su lugar Hazlas aquí Aquí Por ejemplo Si quieres a Romario de este lado Pues lo cambias aquí Y acá Te pasas a las segundas Y los acomodas Y a la tercera Y los acomodas Para que no se desacomode Cuando cambies de una a otra No se si me explico Puros brasileños En el cooperativo Dice Pablo Y pues no hay otra No hay de otra Son los usuarios Que hay para jugar Y pues hay que Hay que Hay que jugarles Raúl Guzmán dice Mándame un saludo A mí Y a mi hermano Daniel Guzmán Pues un saludo A Raúl y a Daniel Guzmán De parte de la comadreja Saludos Si señora A ver si este si Viene bien El otro si lo sentía bien pesado Si Vamos Defensivos y laterales Extremos liberados Uy Menos duro Ah Ha 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 y es Jordi Alba has brushed off the ball no 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 No, no mames, no es falta. Venga, a la hora, a la hora. Era para el otro. No seas mamón. Qué buen pase. Atrásito. Atrás. Sí. Oh, bueno, bueno, bueno. A ver si creo que me pasé. No, está bueno. No, me pasé un poquito. Uh, fuera de juego. Mira a ver cómo rebota la pinche bola. Mira. Mira. Crescero. Now, es Messi. Llega de gínica. Mucha fuerza muy fuerte para su esponista. Trio. Seguir. De puta madre. Se queda. Uh. pero si me puse ahí con el portero está muy pensado en nuestros jugadores todavía sí, yo siento que ha sido por todo el mundo en la cuarentena y así pensé que íbamos perdiendo, vamos uno a uno mira, sí, sí, sí sí, señora un contraataque cortado pinche chiquimarco seguro le va a la América ese árbitro pues es Pablo Arturo dice less late, ver el chiringuito el programa de deportes español me estás preguntando que si lo veo y muy poco, casi no lo veo no, no, no entiendo porque bueno, estoy Javián ahí, no me la chupes bien regresa qué buena qué mala vamos, vamos, vamos oh, no, 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 no lo veo Messi Messi Oh, great defending That needed doing Y'all have to be changed Y'all have to be changed Oh, man He's sorted out Y'all 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 Kubik Jordi Alba And it's Neymar He's got options out wide Troif He's gonna cross Roberto Carlos Tries to clear It's a very good battle there Terrific to watch He's gone away Messi Oh Yeah Yeah Back in front His position was perfect The invitation was there for him And his response Absolutely clinical It's almost criminal to see a defense fail to identify someone who thrives when it comes to shooting stats They knew And yet they didn't need them They've paid the price and deserved to Got a Lahara He's just gone And reminded us yet again Of what a threat he carries That's what has to be done now No question about it Jim There's not too much subtlety or sophistication about this It really is a question of needs must Just has to be done Oh, the puto Go for goal Stop What an easy Well let's test go Peter The keeper Just received An eight plus goal Havers Baja a Croy Pone a Romario Saca Saca A Viedad Deja becam Por la flecha Pone a Richard Ojo Más La otra que puedes hacer es Bueno Haz lo que quieres Aita, aita Y aquí Richard ¿Listo Así o qué? No Más Romario De centro Del entero Sí Huy Mira está McKennie, que bien, que bien, que bien. No voy a McKennie, que bien. Sí, listo, 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 vamos. No mames, me estoy tratando de acomodar ahí. ¡Qué suerte! ¡Mames, estoy cancelando! Pero si vienes entrando, Rija, ¿qué te puede pasar ahí? ¡Qué bueno! ¡No mames! ¡Qué suerte tienen estos güeyes! Concentración levels are very good and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ¡Troif! ¡Troif! Y no, he couldn't find the finish. Bueno, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it, team. ¡He's felled in there! Se lo estaba mandando a Messi, güey. ¡Ey! Con el X para... ¡No, no! ¡Venga, su madre! Le voy a pegar. ¡Suscríbete! No, caglle Venga Acuérdate que esos pases son al pie siempre porque vamos por detrás Si porque está atrás Sí, señor No seas mamón abuelo, no hayerte, estás trabajando wey además Ahorita no se aceptan as misiones bueno vamos a dar un partido más y cortamos el directo muchachos batalla bienvenido vale parece ser un encuentro interesante este bien para despedir el directo o bien les ganamos bien ganado o nos rompen el ojete esos cuantos son tres mira pone a McKinney por lateral derecha a ver deja cargo en la formación ahí está McKinney por derecha la foto bien viejita parece que le tomaron foto a una revista de esas revistas de periódico vieja salió en la de condorito ese olivieri quiere jugar es un pinche colado y 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 Gracias por ver el video. 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 Qué paradón. No, 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 no. Arriba. No, no, no. 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 Ahí está La madre, no me espanten Qué golazo Él fue porque creo que me vieron al portero y lo pusieron en el mes Pero no, fue un golazo, un golazo, 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 golazo Sí, como pegó al lado La culpa que agarró y todo sigue yo Bueno, va para Messi a la cabeza Uy, sí, como no Muy buena Muy buena Me quedo atrás Mira, va para atrás, le pegas Dale Qué buena, Rijar Míralo, míralo Pinche Rijar Uy, espérate Rijar, aguanta No, esta vida irá, dice Ahí está el otro Ahí está el otro No la hace Parece ser que les anda mal a ellos también Tal vez Tal vez le va un poquitín más mal que a nosotros No digo que Una cosa no quita a otra, verdad Pero No sé, como que tienen Un poquito más retardos los jugadores que los de nosotros ¿Vas a transmitir si te invocan o qué? Yo creo que sí Muy buena Uy, te queda Uy, te queda Qué suerte tenemos Si les anda mal ahí Es evidente que O sea, jugamos bien mi amigo y yo Tenemos nuestro nivel, pero Algunas, así como cuando nos va a nosotros mal a nosotros Oye, que nos cuesta mucho trabajo Siento que les va Está yendo un poquito mal a ellos Dice Dice Asano Laume Dice De malas Veinte euros Ni leyendas Tres bolas negras Dos secos Qué mala suerte Uy, qué buena parada Y es que Amigo, no le inviertas tanto Mira quien te lo dice Sí, está bien Te lo dice alguien que le invierte igual Lo mismo que tú de vez en cuando Pero bueno Estamos promocionando el canal de YouTube No es eh Ya lo he explicado Si no, si no hubiera el canal Pues no hubiera necesidad de tirarle a ninguna caja de esas Darle unas tres tiraditas, cinco tiraditas Yo creo que es más que suficiente Si sale, sale Si no, pues no Vamos Greencomando No, no, no Uy, qué buena Qué bien salió ahí Pavard, qué bien lo hizo Estén más cálidos, a verlo No, la verdad me parece que no Sigue, 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 sigue o nudo Es que no lo hallo nos está saliendo todo en este partido si los rebotes están muy culeros vaya nos está que lo que dice mi amigo es que nos está quedando nos están quedando todos los rebotes y tenemos estamos teniendo más más de lo más de la suerte que estamos acostumbrados a tener sí pero también siempre 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 están esos rebotes en contra y pues hay que aprovechar uuuh no puede ser porque porque no mando el pase es una escala y es si Menos mal que la dejó pasar No, no, Mali Ah, era fuera de juego Pensé que ese no estaba Ah, caray La verdad que sí Tuvimos suerte en ese partido Pero también jugamos bien Porque vaya, la suerte sí Si no la aprovechan Pues tampoco es que va a ganar los partidos solitos Y bueno chicos, hasta acá llegamos En el directo Espero les haya gustado Espero sean divertidos Espero sean entretenidos Les mando un abrazo grande Gracias por sus comentarios Mañana viene el club selección Muchachos Estén pendientes Recién haya la actualización O ya O puede ser minutos antes Este la actualización A punto de ser Actualizada Valga la redundancia Pues estaremos ahí en directito Chicos En más Estamos en contacto Chau 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 chau